ok muy bien mi gente que más como estamos directo al punto vamos a ver messenger quiero mostrarte algo vamos a entrar acá quiero que veas aquí está la foto de mi perfil y aparece estado activo y nombre de usuario en esta parte que te estoy señalando aquí debe aparecerte la posibilidad de ir al modo oscuro en messenger pero aún no lo tenemos activado entonces vamos a hacer el procedimiento vas a seleccionar cualquier chat vamos a enviar un emoji a esta persona entonces vamos a dar ya sea que lo hagas desde tu teclado dependiendo cual tenga gboard etcétera no importa desde donde lo hagas en este caso lo voy a hacer desde mi teclado y te aparece generalmente aquí estamos en la primera opción de los emojis que es este que está acá y aparecen todos no generalmente aparece en la segunda opción va a depender de la versión de tu android del tipo de teclado que utilices de la marca de tu dispositivo etcétera pero generalmente vas a encontrarlo aquí y te aparecen varios varias posibilidades vamos a entrar y vamos a dar dónde está la luna hay tres lunas te aparece muchas lunas en algunos teclados te aparecen las dos lunas juntas va a variar pero la que tienes que encontrar es esta la que está sola esta que te estoy señalando acá sí bueno vamos a dar tapas y aquí está y vamos a enviar cuando envíes el secreto va a ser de que te va a hacer un efecto de muchas lunitas cayendo vas a ver la vas a ver el efecto en este momento vamos a enviar allí está y como verás automáticamente te aparece esta etiqueta que está aquí arriba dice descubriste el modo oscuro activar en la configuración entonces vamos a dar tap allí y como verás el modo oscuro ya está activo donde yo te decía aquí vas a dar tap y vamos a dar en aceptar y automáticamente tienes el modo oscuro que está escondido porque está en modo beta actualmente no está para todos son trucos que debes ir conociendo para eso estamos acá para eso estamos en el canal para ir viendo y conociendo de las nuevas funciones de las aplicaciones que vayan saliendo vigentes si les gustó como siempre les digo manito arriba ahí por supuesto y por favor suscríbanse nos vemos muy pronto no olvides suscribirte comentar y calificar el vídeo